Lo que el Majunche dijo, de que todo, como es, es que mira, es una cosa tan elevada como dicen los Robertos, que a uno le cuesta, como es, no, no, pero a uno le cuesta digerirla, a uno le cuesta repetirla incluso, una cosa, a comprenderla, repetirla, como es la cosa. Todo 13 tiene su 7 de octubre. Ahora, fíjense una cosa, en el fondo, el Majunche a lo mejor en su ignorancia, no se da cuenta o no se ha dado cuenta, que esa morisqueta refleja de verdad su subconsciente, diría un psiquiatra, el inconsciente, el inconsciente. Muy bien, gracias, señor psiquiatra, doctor Jorge Rodríguez. Óigame bien esto, porque yo estuve pensando, lo hablé con Elías y con Jorge Rodríguez. El Majunche, como él se la pasa tratando de hacer gracia, no, y no le sale ni una, no pega una, no pega una. Entonces quiso hacer otra gracia, no, diciendo que todo, como es, es que es una cosa muy difícil, compleja. Todo 11 tiene... Y según el Majunche, todo 13 tiene... Bueno, todo 13 tiene su 7 de octubre. Además, eso no pega, pero ni con saliva el oro. Fíjate, ahora, él está reflejando allí, exactamente, el inconsciente burgués. Lo que él es, pues, lo que él es. ¿Por qué? Porque precisamente cuando él dice eso, y quizá no se dio cuenta, y yo no sé si se dará cuenta, está indirectamente poniendo en primer plano, o vamos a ver si lo digo de otra manera, está inconscientemente, pero claramente avalando, aplaudiendo el 11, de abril, el golpe en el cual él participó. Y no tiene ni un pelo de cojón para reconocer que participó en el golpe de estado del 11 de abril. Ni un pelo de cojón tiene ese pobre muchacho. Ahora, el Majunche, cuando dice que todo 13 tiene su 7 de octubre, en primer lugar, está alineándose donde él está, pues, donde tiene que estar. Está tomando distancia del pueblo al que pretende manipular o engañar con su discursito. Está ir respetando a los mártires de Puente Yaguno una vez más, y a los millones y millones de hombres y mujeres que salieron el 13 de abril a rescatar la democracia venezolana y a continuar la revolución bolivariana. ¡Suscríbete al canal!